Que te vas una vez más, pero esta vez sí será de verdad Ahora te pido que saques tus cosas y a cruzar de la puerta no regreses jamás Era tú el que decía también, era yo la que llegó a dorarte Y ahora sé que contarás mis cosas, que seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí, habla, habla de mí, de mí Si lo que quieras, habla de mí, si en el caso tienes corazón Si lo que quieras, habla de mí, que todos sepan lo que hay dentro de mí Vuelveme cerca, una leyenda, esta es la que los pensamos tú leyendo el tema Voy a ser esa, llamo la puerta, pensando lo viernes y ya nada te llega Habla, 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 de mí, de mí, de mí, de mí, mírame No voy a llorar, te amé demasiado, lloran pedazos Ya no temo, meterte y te veo, como el cobarde que eres en realidad Eras tú el que decía también, era yo la que llegó a dorarte Y ahora sé que contarás mis cosas, que seré la mala de la historia Habla, 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 de mí, de mí, de mí, de mí Dile lo que quieras, habla de mí, si en el caso tienes corazón Dile lo que quieras, habla de mí, que todos sepan lo que hay dentro de ti Vuelveme cerca, una leyenda, esta es la que los pensamos tú leyendo el tema Voy a ser esa, llamo la puerta, pensando lo viernes y tiran a las niñezas Dile lo que quieras, quieras, dile lo que quieras ¡Esta es calma! ¡Esta es calma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dilo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos y ir por ahí Dilo que quieras, habla de mí, que todos sepan lo que hay dentro de ti Vuelve a meter esa luna leyenda, esa luna de los que como tú le llené Dilo que quieras, habla de mí, que todos sepan lo que hay dentro de ti